Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Policía realiza allanamientos en oficinas de Confidencial y Fundación Violeta. El Ministerio de Gobernación investiga a Cristiana Chamorro por su puesto lavado de dinero. El gobierno de Nicaragua aprueba uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. El gobierno informa que la vacunación contra la influenza avanza en un 93%. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.